El niño que vemos en pantalla es Genser Concepción, de 10 años de edad, estudiante del Colegio San Martín de Porres del Distrito de Laredo, a quien hace algunos meses se le encontró un tumor en la cabeza, indicando a los médicos que este era cancerígeno. Él fue descubierto en mes de abril con un tumorcito en la cabecita y fue operado en el mes de mayo, del cual no se pudieron retirar el tumor como tal por la cuestión de que tuvo dos paros cardíacos y no pudieron. Nuevamente en junio se le volvió a brotar el tumor. A esta fecha ya lo tiene muy avanzado, ya le creció más grande y lo tiene en la parte de la masa craneal, donde le está tapando las vías sanguíneas y no le está pasando cieno al cerebro, lo cual le está subiendo la presión. Actualmente el pequeño Genser se encuentra hospitalizado en el Hospital Belén. Según su madre, los doctores señalan que el cáncer se ha esparcido, por lo que necesita ser operado lo más urgente posible. Ahorita necesitamos un traslado urgente a Lima para que él sea operado lo más urgente, ya que presenta en caso de que una operación puede caer en coma o puede ser un derrame cerebral. Tiene que ser remitido lo más urgente al Hospital del Niño en Lima para que pueda ser. Sus familiares no cuentan con los recursos necesarios para hacerle los estudios correspondientes y poder intervenirlo por neurología. Por ello, piden el apoyo a las personas de buen corazón en oración y subvención económica. Ahorita estamos en el trámite del sí, lo cual yo no tenía, no tenemos sí, él no tiene sí. Y de estado, a veces que el hospital me ha apoyado en muchas cosas como medicamentos, como a veces no los hay y tengo que conseguirlo. Ahorita estamos pendientes con una resonancia y a veces no tengo, no tengo porque ya que yo tengo otros niños, tengo dos niñas más y tengo también a mi mamá con cáncer, pero en los huesos, tengo troporosis con astristis. Para cualquier apoyo pueden comunicarse con su madre, Selimar Salazar, al 968-725-697 o hacer llegar sus aportes económicos a través de la cuenta BCP 570-9825-1021-009 o por la aplicación YAPE al número de su profesora, Erika Dalila Torres-Quiché. Todo apoyo es bien recibido por esta familia que a pesar del diagnóstico de los doctores, no pierde la esperanza de salvar la vida de Genser. Según los doctores. Es la operación. La operación. La operación. Gracias.